La playa de Punta Astilleros, donde hemos recorrido no solamente la playa y hemos observado la belleza, los colores. Ocho colores, tienen ahí todos los azules y todos los verdes en el mar. Vamos a tener todo un gran plan de trabajo para que podamos tener todos los servicios y todo el apoyo que requiere un turismo de una calidad diferente. Este es un turismo más de contemplación, de observación de las playas, es un turismo ecológico, es un turismo que también nos interesa gente de mayor edad, pero que también viene a disfrutar, a descansar. La playa de Punta Astilleros en Piojó, una playa que entró como primera playa rural en el ranking de Playa 2024, lo cual nos ubica en los ojos del mundo. Y para esto, precisamente, tenemos todo un plan de trabajo desde la gobernación, que involucra, uno, la adecuación de vías, servicios públicos, trabajo social con la comunidad. Y ya en materia de turismo específicamente, tenemos claro, por el ordenamiento que existe en 2019, que esta playa está enfocada en un turismo de bienestar y contemplación. ¿Eso qué significa? Que esta es una playa tranquila, una playa donde la gente viene a conectarse con la naturaleza, con el ser, con ellos mismos y, finalmente, todas las actividades que deben hacerse y realizarse en esta playa, van en esa línea. La playa Punta Astilleros ha tomado mucho boom o fama por su ranking, que fue nombrada como la octava playa del Caribe y la primera en Colombia como playa natural y playa rural. La comunidad quiere participar y ver a qué se proponen todos estos proyectos que nos vienen ahora a los que estamos aquí residentes de esta vereda. Son las playas que mantienen su entorno natural. La calidad del agua es óptima, no hay descargas pluviales. La calidad de la arena tiene una arena limpia 100% y con el trabajo que se está haciendo a través de la gobernación de limpieza de playas, nos va a ayudar a atraer un turismo mayor y a mantener los entornos naturales. Desde la gobernación del Atlántico, en cabeza del Dr. Eduardo Verano de la Rosa, estamos haciendo presencia acá en Punta Astilleros. Básicamente, la orden es hacer un trabajo mancomunado con salud en esta población. Tenemos 26 familias donde se generará un proceso de caracterización de los mismos, identificar a estos niños que se encuentran acá y, correspondientemente, traer toda la oferta de la Secretaría de tal manera que podamos hacer los procesos de vacunación, de saneamiento básico, revisar las casas y todos los elementos que puedan generar cualquier daño en salud.